Monterrey se encuentra listo para visitar a León por la fecha 10 de la apertura 2012. Sin sus atacantes titulares Humberto Suazo, Aldo de Nigris y César Delgado, Rayado se preparó este jueves en el barrial para enfrentar al conjunto del Bajío. Sin embargo, esto no preocupa a Bucetich, quien afirmó que el cuadro norteño no debe de resentir las bajas, pues otros jugadores han hecho bien su trabajo en el presente torneo. Yo creo que no, creo que no ha disminuido el equipo, o sea, ha metido tres goles en el último partido, metió tres goles, o sea, en dos partidos son seis goles, creo que no ha disminuido nada el potencial del equipo, o sea, tenemos a hoy día a Corona, tenemos a Darío, tenemos a Ángel Reina, tenemos a Neri, o sea, hoy día Neri lleva tres goles en la campaña también, Ángel Reina lleva dos, Darío ya empezó a anotar uno con Kaká, y ahora en lo que es la liga, creo que el equipo tiene elementos para, repito, estar ahí siempre. El estratega Albiazul reconoció que visitar la plaza en la que obtuvo su primer campeonato en la primera división como director técnico le trae muy buenos recuerdos. Bucetich aseguró desconocer qué recibimiento le espera, e hizo mención de la pasión con la que vive la afición Esmeralda. Sí, definitivamente, y gratos recuerdos, muchos amigos en la ciudad de León, la ciudad y la gente que nos dio la oportunidad de trabajar en primera división, tanto en la segunda división como en la primera división, y que se tienen los recuerdos tanto del ascenso como del campeonato de liga, primer torneo para mí en primera división, y creo que es un gran recuerdo y volver a esta ciudad lógicamente me llena de gusto. En el fútbol se puede esperar cualquier cosa, ¿no? La gente de León es apasionada, siempre van a respaldar a su equipo, porque al final de cuentas la identidad que tienen es de su equipo, y creo que siempre van a respaldar en ese aspecto. Ya, si hay algo distinto, pues lógicamente habría que analizarlo y evaluarlo, ¿no? Pero yo sé que la gente tiene esa identidad con su equipo, y sé que lo van a defender a muerte, eso no me queda la menor duda. Gracias.